¿Cómo es tu actividad, desde las cosas más pequeñas a las más grandes, los emprendimientos más grandes? En cuanto a mi trabajo, bueno, mi actividad primero tiene que ver básicamente, lo primero que yo trato de compaginar con la persona es cómo vive esa persona, cómo siente el espacio esa persona, qué es lo que busca del verde esa persona. Porque, a ver, todo el mundo, como cuando va a construir una casa, todo el mundo tiene una visión de cómo quiere su casa en función de los hobbies que uno tenga o los deseos que uno tenga con más énfasis en un lugar en donde sentarse a leer. Otros quieren más bien un espacio de descanso grande. Otros un lugar de reunión para tener un espacio grande para recibir amigos. Y cada ser humano tiene un requerimiento especial en cuanto a su espacio y en cuanto a su modalidad de disfrute de la vida. Entonces, para mí es básico en mi profesión empezar por eso, por ver la otra persona que entiende por un espacio verde y cómo lograr que las plantas sean una... Una cosa armónica. Sí, un instrumento de poder darle placer y disfrute dentro de su lugar. Y yo vendría a ser como un traductor dentro de eso. Y tengo que tratar de que esa imagen, que por ahí no está muy bien elaborada, de la persona que va a crear su espacio, llegue a tener una forma, un color, un motivo, sin imponer lo mío, sin dejar mi huella, digamos, en eso. O sea, que cada persona tenga el espacio que sea para él, no para mí. Sí, sí, sí. Que lo diseñe, pero... Pensando en el otro. Pero está la profesional que le va a decir, tal vez, no, vos tenés esta idea, pero esta planta aquí no va a funcionar. Claramente. Por razones de clima o lo que sea. Obviamente, pero una de las cosas que a mí, que yo hago hincapié siempre, cuando voy a preguntar qué es lo que quieren planificar, es las cosas que tienen que ver con su vida en especial. Porque así como vos me decías, bueno, mi mujer ama a los jazmines del cabo y ella toda la vida va a estar atrás de esos jazmines del cabo, el día que se cambie de casa, lo primero que hay que hacer es generarle un lugar en donde tenga sus jazmines del cabo, que han sido un leitmotiv de toda su vida. Sí, correcto, sí. No solamente lo que tienes ahora, sino por ahí esos espacios en donde vos antes pasabas y saludabas a tu abuela y había madreselvas, cercos de madreselvas, y esos aromas te quedaron impregnados en tu memoria emocional. Sí. Y eso no lo saca nadie. Y volver a sentir esos aromas hacen que vos vuelvas a sentir esa sensación de cobijo de amor que daba tus familiares. O antepasado, claro, sí. Y que te cree esa sensación adentro de tu jardín, que es única. Sí, claro. ¿Cómo privarse de eso teniendo ese elemento tan importante en la vida de uno, no? Y también ser de las grandes parquizaciones, que por ahí se puede dar para empresas también, ¿no? Sí, claramente. Lo que pasa es que, bueno, en función de qué es lo que se quiere brindar en una empresa, es lo que vos tenés que lograr. Primero ver para qué lado está enfocado. Si es para el área de sociabilización, si es para el área de marketing de la firma, si es para el área de distrés de los empleados, como una cuestión de acompañamiento a la cantidad de horas que tienen que estar adentro en áreas donde son espacios cerrados que no tienen nada más que televisores y monitores de computadoras y necesitas un espacio que los libere y los haga crear y los haga tener un poquitito más de imaginación y creatividad y no los deje encapsulados en un monitor, ¿no? Pero te vuelvo a repetir, volvemos al mismo punto. Siempre tenemos que fijarnos qué es lo que se apunta, qué es lo que se apunta a lograr y cuál es el motivo de esa creación. Si es, digamos, una cuestión de acompañamiento a edilicio y nada más que eso, se hará con el equilibrio que tenga que ver con las formas, con el estilo decorativo, etcétera, porque, bueno, cada estilo decorativo también tiene una planta que acompañe. Claro. Hay una canción de Memphis, la blusera, que habla de la flor más bella. Se refiere a la mujer, ¿no? Pero en este caso, específicamente a la flor, ¿cuál es la flor más bella para vos? No hay... o sea, la belleza... Para vos, querido. Ah, para mí. Para vos. Para mí, hay tantas. Tantas. Creo que cada flor tiene su belleza en función de esto que te digo, por ahí hay flores que están inmersas en un ambiente totalmente inhóspito, pero totalmente inhóspito. Sí. Y de repente vos las ves que tienen una floración cada cuatro años y después mueren la planta, y decís, guau, no sabés lo que son esas floraciones, porque es la única oportunidad que tiene para la supervivencia. Por lo tanto, tiene que ser espectacularmente bella para atraer a los agentes polinizadores para que se polinice y no muera. Cada cuatro años. Hay plantas que tienen floraciones cada cuatro años y una de ellas, acá, en nuestro ámbito, crece de maneras casi rústicas. Silvestre. Las pitas, esas que están en los campos, que son como ágaves, esas pinchudas que daban como un cono así de floración, bueno, esas plantas florecen cada cuatro años y luego de esa floración, que es como un árbol que tiene flores arriba, muere y deja al hijo que nazca al lado. Bueno, cuando ves eso, la verdad que te moviliza la belleza de esto, de la historia de la planta. Otras cosas que me maravillan a mí particularmente es las plantas y las flores se valen de distintos, como las mujeres, las hembras de las especies, de atributos para ver cómo seducir al polinizador y dejar su cría. O sea, en todos los seres vivos pasa esto, que nos vamos disfrazando y nos vamos adornando con cosas para traer al sexo opuesto para poder lograr dejar una herencia en la especie. Eso está instalado en nuestro chip, digamos, genético. También en las plantas. También en las plantas. Y hay plantas que tienen floraciones oscuras, marrones, y que no las ve nadie, porque los pájaros no tienen la capacidad de ver todos los colores, casi todos. Entonces, ellas, como no son vistas por muchas de las variedades de pájaros y se tienen que garantizar que se vengan a posar, empiezan a emitir unos aromas que son algo cautivante, que es como una cachetada que dan de atracción que es imposible no estar atento a eso y a ir a oler eso que te llama la atención y no sabes de dónde viene. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, una de las variedades del azarero. Hay un azarero que se llama, nombre latín, Pitos porum nigricans, que tiene una floración marrón. Marrón. Y no hay muchas plantas que tengan floraciones marrones. Y chiquitita insignificante, o sea, tras que pobre tiene el... Pasa como desapercibida. Totalmente desapercibida. Y ella se tiene que valer de sus argucias para que sea polinizada. Por lo tanto, ha logrado crear un aroma que no hay quien se resista. Aquí estoy yo, dice. Totalmente. No tengo pinta, pero tengo... Totalmente. Tengo un atractivo muy especial. Hay algo también muy interesante que es la floración anual de los cerezos, ¿no? Que en Japón, por ejemplo, yo he visto, no en Japón, en otro país, cuando florecen los cerezos, es una maravilla ver todo eso juntos, ¿no? Es una explosión. Aparte es como un símbolo de vida, ¿no? Es como el símbolo de aquí comienza la vida. Y sobre todo esto de no es fácil encontrar plantas que florezcan sobre el tronco sin las hojas. Ajá. O sea, normalmente, primero se sacan en todas las plantas, la evolución es, empiezan a aparecer las yemas de las hojas y luego aparecen las flores, es como una secuencia casi perfecta de primero hojas, después las flores y después los frutos. Sí. Bueno, en este caso no. No. Y eso es como... De la rama a la flor. De la rama seca, totalmente seca, a la explosión de flores. Y eso como tal vez lo han tomado como una explosión de vida dentro de esto, de la cosa seca y hostil del invierno y de repente la explosión en masa, porque es la rama entera florecida. Sí. Y después sacamos las hojas, pero primero florecemos. Es como decir, bueno, estoy en el esplendor de la vida en este momento, ¿no? Y bueno, normalmente está muy asociada la primavera. Bueno, a nosotros se nos da esa misma caracterología de floración con los jacarandás. Ah, claro. Sí. El jacarandá, primero... La flor azul, ¿no? Sí. Qué lindo que es eso. Es precioso, si bien es oriundo del sur de Brasil y de nuestra Mesopotamia. Sí. Lo primero que larga es la flor y después las hojas. Y después, normalmente, sobre finales de verano larga una nueva floración. Cuando el clima es apropiado, larga una... Pero ver nuestros bulevares llenos de... Que están en Buenos Aires, está lleno... Sí, claro. En Rosario son... Pero es un canto a la vida ver las veredas todas llenas de colchones, de hojas, de flores azules. Es, la verdad, que es una maravilla. En San Martín de los Andes, hace muchos años, a un intendente, se le ocurrió sembrar las ramblas con rosas. Y quedaron en los tiempos, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo mismo... En la antigua variedad. Esto mismo se intentó hacer en Dunamar. En Dunamar, si todavía existe... ...es una muy buena iniciativa, ¿no? Totalmente. Pero hay especies, sobre todo de rosales, que tienen largas floraciones, extensas floraciones. Hay algunas que llegan a florecer hasta seis meses. Por lo tanto, a ver, es una excelentísima floración dentro de una planta, un arbusto, que lo máximo que uno puede llegar a ver son un mes de floración por año. Entonces, esto es una excelentísima propuesta de decir, bueno, logramos decorar con flores en un espacio en donde es agreste, donde tenemos salinidad, donde no tenemos la mejor tierra, porque la arena no es la que más nutrientes conserva. Y no tenemos mucho riego, y tenemos mucho viento y deshidratación, y las flores se nos deshojan. Pero tenemos otras que, viste que las flores de los rosales, tanto del sur como estas, son como en ramillete, ¿no? Es de un pimpollo solo. Es cierto. Son floribundas, son variedades de rosales. Así que, bueno, está maravilloso. Ojalá podamos seguir plantando con diferentes arbustos. Ojalá podamos seguir charlando contigo. Lo que pasa es que se nos fue el tiempo. Perfecto. Hemos charlado y nos hemos enterado de muchas cosas, y ha sido seguramente muy rico para los televidentes este espacio. Pero me quedó una pregunta. Sí. No contestada por vos. ¿Cuál? ¿Cuál es la flor más bella? Y muchas. Para vos. No, no, yo no tengo más bella. No hay una. Tengo muchas, muchas flores. Y las voy descubriendo. Y no me puedo quedar nunca con una. Si tengo que decirte una, no. Hay tantas tan bellas, tantas. Claro. Bueno, a lo largo de la vida también uno le va dando importancia. Primero por ahí le decís, ay, qué linda, la que es más atractiva. Y después decís, no, la que es más adaptable. Y como estas historias que te voy contando, que decís, bueno, en una etapa en mi vida no hubiera pensado que una planta que tarda siete años en florecer o cuatro años en florecer, después muere para dejar su cría. Y hoy por hoy, para mí esa merece un sacarse el sombrero. Exactamente. Es decir, el podio. Totalmente. Claro. Muchas gracias. De nada. Gracias a ustedes. Bueno, tardó la entrevista por ahí porque queríamos hacerla antes, no pudimos, pero seguramente es imperdible esta charla con Sandy Calvente, paisajista. Tal vez sea un homenaje a su madre también, a quien conocí mucho y quise mucho, porque trabajó mucho, tal vez con menos posibilidades técnicas y demás, para algo que está de alguna forma elegido por mucha gente que son las flores, las plantas, la naturaleza. En siete días más volveremos con otra entrega de Séptima Noche. Este programa lo verán durante la semana y luego estará alojado en nuestro canal de YouTube para que lo vean en todo el mundo, ¿no? Nos encontramos desde La Perla con la cámara de Ariel Wolfram. Va a ser otro placer seguramente. Hasta ese encuentro. ¡Suscríbete al canal!